Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos a Sergio León Cervantes. Él es el presidente de la Coparmex Quintana Roo, quien va a realizar con nosotros de la A a la Z para conocerlo un poco más. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Talina. Muy contento, muy honrado de estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a mí por aceptarla. Y vamos a comenzarlo, pues vamos a comenzar con la letra A. No solamente eres presidente de la Coparmex Quintana Roo, sino también eres de la Asociación de Agentes Aduanales que tienen más de 300 miembros en 70 países. ¿Cómo haces para llevar esa dualidad de presidencias? Es correcto. Mira, fíjate que esta asociación es una network internacional que tengo con un socio que se llama Juan Cruz, se llama Sky Alliance. La fundamos en el 2015. Ya logramos tener más de 300 agentes de más de 70 países. Una parte fundamental de esta asociación o de esta network es juntarnos cuatro veces al año con todos estos agentes. Por lo menos de los 300 siempre participa una tercera parte, es decir, de 100 a 150 nos conocemos, rompemos el hielo y hacemos negocio entre nosotros. Y yo creo que para responder un poco a tu parte puntual, yo creo que el mismo formato de este modelo de organismo o de asociación como es Sky Alliance, me permite poder dedicar mi tiempo a Coparmex hoy día. Y Sky realmente necesita para los eventos que ahorita me cobran mi socio y la verdad te voy a ser honesto. Yo creo que antes de decir sí me voy a aventar por este reto de presidir Coparmex, pues estuve trabajando prácticamente un año y medio para dejar tanto mi empresa InfoExporta como Sky al mínimo de mi participación y enfocarlo en lo que hoy me interesa que es aportar a esta parte empresarial en mi municipio y en mi estado. Pues claro que sí, la verdad es que has hecho muy buen trabajo. Y ahora nos vamos con la B de Bueno. ¿Bailas? Vamos a hablar de bailar. No sé bailar, pero yo me bailo todas, me puedo bailar hasta el himno nacional. Así que bailar, le hago honor a mi canción de Sergio Novelador. Ok, perfecto. Ahora nos vamos con la letra C, Coparmex. ¿Cómo es que llegas a la Coparmex sin tan arro? Wow, mira, yo creo que la verdad, resumen, me colé. Yo creo que nadie me esperaba, nadie me conocía. Tomo la decisión de participar en esta contienda. Empiezo a unir las cuerdas, empiezo a unir, llevo 21 años en esta rama empresarial de aduanas y logística. Y entonces empiezo a unir clientes, amigos, conocidos. El día que yo me decido, lo tomo, como trato de tomar todo, aunque tengo la cualidad de meterme en lo que no me importa, pero tomo las cosas con seriedad. Y empiezo a unir a todas estas personas. Les empiezo a practicar, quiero contender. Empiezo a hacer mi plan de trabajo. Y pues entonces me cuelo en un tema de que nada más éramos dos candidatos. Al final termino quedándolo solamente como candidato. Y pues sobre cualquier expectativa, así es como yo llego a la parte de la presidencia y como llego a toda esta parte de la incidencia de los organismos. Porque, como diría la frase, cuando te toca, ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Yo creo que esa serie resuena. Y también pueden decir también, pero no te pongas en el tocador. Si no quieres. Totalmente. Y nos vamos con la letra D, desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de Sergio? Al frente, pues, un organismo tan importante y tan reconocido a nivel empresarial como es Coparmex. Bueno, mira, yo creo que los principales desafíos son siempre estar consciente de quién eres, siempre estar consciente de dónde vienes, no perder la cabeza con una hoja de papel, porque la realidad eso es. Seguir sabiendo hacer equipo, seguir sumando, apoyar todos los días y ayudar a quien más puedas. Y siendo muy claro, que lo haces porque es tu chamba. Lo haces porque decidiste estar ahí y no lo estás haciendo porque te deban un favor o porque te deban algo en reciprocidad. Yo creo que el principal desafío viene con uno mismo para poder seguir sumando, para poder seguir trabajando en equipo y para que los demás líderes, porque además, imagínate, tenemos casi 200 empresarios en Coparmex. Entonces, ser líder de líderes, porque cada uno, no importa de que si eres micro, pequeña, mediana o grande empresa, o si eres transnacional, todos son líderes. Entonces, ¿cómo un líder te sigue? ¿Cómo un líder llega a seguir a otro líder? Cuando realmente ve que las cosas a quien están siguiendo, las está haciendo de corazón, las está haciendo por bien, las está haciendo con compromiso, sin esperar algo realmente a cambio. Entonces, el desafío es, tengo que cuidar esa línea tan delgada para que los líderes a quien estoy hoy dirigiendo sigan permitiendo que lo hagan. Claro, y aparte te tocó un ciclo bastante complicado. Te ha tocado huracanes, te ha tocado también, entras en el 2020, que fue el año de la pandemia donde empezamos en este terrible momento, ¿no? Y todavía sigue, tu ciclo termina hasta el 2022, ¿no? Yo termino, sí, mi ciclo termina en marzo del 2022, es decir, creo que estamos como a seis meses, siete meses, ya termina y empieza un nuevo ciclo, un nuevo periodo y un nuevo cambio. Oye, ya ha sido difícil, por ejemplo, muchos han entrado a la informalidad y muchos, ¿cómo puedes manejar como Coparmex? Tú estás viendo que mucha gente se está yendo a la informalidad y a ti te piden, por ejemplo, como líder, pues que estés dentro de la mesa. ¿Cómo estás incentivando para que ellos puedan ingresar con ustedes? Mira, fíjate que hemos tenido un cambio que tal vez por las circunstancias, ¿no? Yo creo que precisamente lo que apuntalaste bien hace ratito, soy presidente COVID, entonces... Vamos a poner así, el presidente COVID. Soy presidente COVID y me tocó ver el crecimiento de las empresas informales en general, independiente de este grupo, de este movimiento o grupo que se ha dado con la pandemia, de las Nenis, de todas estas mujeres que han salido con la garra tan fuerte porque han estado trabajando desde sus casas porque o perdieron el trabajo o porque sus maridos lo perdieron, pero no se quedaron pasmadas, no se quedaron tranquilas y encontraron una nueva fuente de ingreso a través de sus cualidades y de sus habilidades. Esto nos está generando prácticamente un crecimiento de un 35% de la informalidad en el país en general. ¿Cómo podemos apoyar para poder cambiar? Porque la realidad es que necesitamos la formalidad para seguir generando empleos que realmente puedan ofrecer garantías a las colaboradoras y a los colaboradores. Necesitamos generar sana competencia que se da con la formalidad. Necesitamos generar ingresos para el gobierno para que podamos tener infraestructuras, servicios, etc. Y la única forma que hemos encontrado es empezar a trabajar en un nuevo modelo de ventanillas. Este año tramitamos más de 500 licencias de funcionamiento en conjunto con una ventanilla que tenemos con el municipio y que esto nos está ayudando a que muchas veces también la informalidad viene por el, oye, me piden muchos papeles. Con 80. Estás de acuerdo, claro. Con 80. Un mes, o tres o seis. ¿Sabes qué? No doy, no puedo. Hoy te puedes acercar a Coparmex. Sea socio, no sea socio, sea socia, no sea socio. Y el staff ya está capacitado para poder empezar a ayudarte, llevarte la mano, la apertura de la licencia de funcionamiento. Ojalá fuera ese famoso papel que se llama licencia de funcionamiento, pero como tú bien lo dijiste, es como el título universitario. La cédula profesional fue el top, pero antes tuviste que pasar varios momentos para poder llegar a ese documento y el equipo está ayudando. Estamos dando pláticas para poder obtener créditos a través de SOFOM, porque posiblemente muchos ya lo pueden a través de banca de primer piso. Estamos dando asesorías para cuál es el correcto régimen para darte de alta fiscalmente, cómo llevar a tus colaboradores. Estamos haciendo networking con descuentos entre los socios. Estamos teniendo ventanillas de atención. Ayer inauguramos una con la SCT Federal. Y vas a decir, ¿y para qué la SCT Federal? Pues de repente yo tengo una camioneta de carga y no tengo que ir al Estado a tramitar mis placas. Tramito unas federales y puedo cargar en Cancún, en Yucatán, en Puebla, y me ahorré un tema impresionante con Sintra. Yo tengo una lancha y esa lancha necesita mi capitán una libreta de mar. Pues SCT es el que le da los exámenes médicos para que tenga la libreta de mar. Entonces, hemos estado acercándonos con el SAT-U, que llevamos prácticamente tres millones y medio de pesos en descuentos de multas de actualizaciones, que eso se refleja en beneficio del bolsillo de las empresarias y los empresarios, municipio, SCT, Secretaría de Seguridad Pública para denunciar, fiscalía para levantar las actas dentro de Ceparmex, PRODECOM para los impuestos federales y entre otras, cuatro o cinco ventanillas más, que lo que queremos es cómo sí ayudar a las empresarias y los empresarios para que su tránsito de la informalidad a la formalidad sea fácil, sin extorsiones y que se dediquen a lo que saben hacer, su negocio y que nosotros les ayudemos con todo este trámito nuestro. Perfecto. Ahora nos vamos con la... Ya te iba a preguntar acerca de la economía, pero ya me diste ya me diste muchos puntos. Ahora nos vamos con la F de filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía en estos momentos de Sergio? Una frase que lo define. Mira, yo creo que ha sido siempre la misma filosofía. El primero, amarme mucho, porque si yo me amo, voy a poder amar a los demás, voy a poder dar cariño a los demás. Y amarse unos significan muchas cosas y lo que menos es ni el egoísmo, ni ser ególatra. Es preocuparte por desde que te levantas, ponerte tu mejor camisa, peinarte, lavarte los dientes, preocuparte por lo que... Cómo te vas a alimentar, preocuparte por dar lo mejor de ti. Y cuando lo das, empiezas a tener esa parte, esa parte de vuelta completa, te la puedo garantizar... A estos 43 años te lo puedo garantizar que la empiezas a tener de vuelta. mucho compromiso por el trabajo, mucho compromiso, mucha cultura de esfuerzo. Llegué aquí a Cancún hace 21 años con 7 mil pesos en la bolsa y la verdad que le he dado todo a mi municipio y a mi estado, pero también me ha dado todo. Así que yo creo que esa es mi filosofía. De verdad. Ahora nos vamos con la G. Gustos culposos. Ya me dijiste la filosofía. ¿Cuáles son los gustos culposos? Híjole. Mis gustos culposos. Entonces, estamos... Yo, mira, no soy gordo de gratis, soy un dragón. Me gusta la fiesta, me gusta la pachanga. Soy fiestero, soy pachaquero. Yo creo que a veces en esa parte de repente abuso, la disfruto tanto que luego abuso también de mí mismo en esa parte y de repente sí me pongo unas desveladas muy buenas y termino a las 5 y a las 7 ya estoy con rueda de prensa, pero yo creo que esos serían mis gustos culposos. Desvelarte por la party. Y la comida, sí, definitivamente. Pues bueno, ahora nos vamos con la letra H, historia. Me platicabas que llegaste hace 21 años aquí a Quintana Roo. ¿De dónde eres originario? Mira, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y llevo aquí hace 21 años en busca de una aventura. a él estudié en la universidad en Ciudad de México, la primera carrera la estudié en Ciudad de México, administración de empresas, me regreso a mi pueblo, no me hallo y entonces es cuando decido pues para dónde nos vamos y un amigo me dice que precisamente hoy su esposa está cumpliendo años, me dice vente para acá porque tú vas a hacer mucho dinero siendo animador en los hoteles. Así que ya te estoy dando. No, pues entonces si te gusta la fiesta. Y así llego con 7 mil pesos en la bolsa con muchas ilusiones. Estamos hablando de que en ese momento tenía 22 años para cumplir 23 y este en el en el 2000 llego en el 2000 llego a los 22 años para cumplir es 22 años 21 para 22 y este pues se me acaba el dinero me tengo que metir a revir en una cuartería y por el mercado 28 pesaba 60 kilos ya me comí al Sergio de hace 21 años Es un doble Sergio Este de 60 bajo a 40 kilos en un mes imagínate y un día comía un paquete de vikingo de un hot dog y un hot dog mi cuarto y la coca cola la compartíamos y el otro día comprábamos unos cigarros para los dos entonces un día comíamos un día fumábamos bajo 20 kilos y pues ahí empieza mi historia ¿no? Llego a me ofrecen trabajo en una tienda de videos este como gerente acepto dije súper bien pero cuando llegué a mi cheque sote eran 2.500 pesos al mes entonces no no cansaba ni a pagar el cuarto después entró a una agencia aduanal como me aceptan de administrativa pero me comentan que empezaba el trabajo en 3 meses y decido decirles que me dieran algo de emergencia y me ofrecen mensajero y entonces empiezo como empiezo como mensajero en esta agencia aduanal tratando de amarrar el puesto de 3 meses y la verdad es que termino con 2 gerencias y ya después nace Impoxporta empresa con rendimiento y empresa propia y pues el próximo año cumplimos el Impoxporta 20 años esa sería mi breve historia la breve historia de hecho te iba a decir con la letra ahí Impoxporta ahí fue que comenzaste precisamente ¿a qué se dedica esta empresa? sí mira yo creo que siempre he sido inquieto siempre he sido emprendedor en la universidad no 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 me alcanzaba a cubrir los gastos y los fines de semana me iba a lavar este pisos pulir pisos lavar carros interiores salas y hasta terminé teniendo un medio negocio con mis amigos de la universidad y salíamos el sábado y domingo generábamos dinero y el siguiente fin de semana lo que nos sobraba de los gastos lo utilizábamos o para comprar o para la fiesta es otro es este este negocio de emprendimiento somos proveedores de logísticos hacemos todo el tema de aduanas y de logística en todas las aduanas de todo el país no solamente en México también en Belice en Belice abrimos en el 2010 allá también hacemos las aduanas y toda la logística es decir la parte de transportación si tú me dices Sergio yo necesito que me apoyes a traer este uno carne este de Japón yo me encargo de recolectarla llevar la aduana exportarla permisos certificados la traigo a México la importo y te la entrego y lo mismo si me dices quiero llevar tequila a Australia hago exactamente el mismo proceso es por ello que tienes oficina no solamente aquí sino también en otras partes del mundo que es Miami es correcto en Miami tenemos un almacén tenemos uno en Los Ángeles tenemos otro en Nimbo en China y este y estamos también en Belice además de algunas ciudades de México y ahora sí que estás globalizado Info Exporta ahora nos vamos con la con la J júbilo ¿qué noticias te dan júbilo en tu alma? wow yo creo que mira lo primero que recuerdes así casi de que recuerdes de pronto lo primero es ver a mi esposa en las mañanas eso es lo primero y después que lleguen mis hijos a darme ese beso para despertarme yo creo que eso es lo más lindo que me puede dar júbilo así lo resumen oye ¿y viajas mucho? porque nos vamos con la K de kilómetros ¿viajas mucho? ¿recueres muchos kilómetros por el año? viajaba mucho precisamente con Sky Alliance viajaba mucho ahorita Coparmex si no estuviéramos en esta época de pandemia normalmente podría decirte viajo viajaría como presidente de Coparmex pero no viajaría mucho como en parte profesional en parte profesional te puedo resumir que de 12 meses del año yo creo que viajo alrededor de 6 a 8 meses del año bastante o sea si me acabo un pasaporte en dos años no y aparte el kilometraje los puntos alcanza para otros viajes ya familiares ahora nos vamos con la letra L León ¿por qué pones un León en tu imagen en tu logotipo personal? me identifico me gusta soy Sergio León Cervantes yo creo que desde ahí viene tengo mucho orgullo por ser hijo del papá que soy y ser hijo de la mamá que soy mi papá ya falleció y lo traigo siempre conmigo y lo que soy es gracias a esos valores de esa formación de mi papá y de mi mamá mi mamá aún vive y soy su fan completo mil por ciento es es una es una es una niña que tuvo un niño porque yo tengo 43 y mi mamá tiene 60 así que sí me tuvo a los 17 años entonces este comparto muchas cosas con ellas y por eso es de que me da mucho orgullo yo siempre tal vez no puedo poner los dos pero para perdón pero para mí englobo en esa parte de León quién soy y de dónde vengo perfecto ahora nos vamos con la letra M mamá la mamá es muy importante en tu vida qué palabra le dirías si ve esta entrevista el día de hoy es mi pilar es mi fortaleza es mi inspiración es ella como te comentaba imagínate una niña que de repente a los 17 años tiene un niño que tiene que desarrollar toda una vida y yo estaba algo que me ha dejado muy marcado es que yo estaba en la preparatoria y mi mamá se pone a estudiar clases obviamente no terminó la secundaria por tener un hijo entonces se pone a estudiar la secundaria abierta mientras yo estaba en la preparatoria luego yo estoy en la preparatoria y ella terminó la preparatoria y luego se mete a estudiar la universidad semiescolarizada y termina antes de que yo y de ahí te puedo platicar este n cantidad de éxitos antes de eso y después de eso entonces es mi motor y es mi inspiración la verdad que la admiro mucho y me guio siempre mucho por sus consejos y por sus ejemplos claro pues le mandamos un saludo desde Caribe Empresarial a esa gran señora y nos vamos entonces con la letra n la palabra no muchas veces está presente pero también tiene uno que lidiar con ella y saberla sobrellevar ¿tú cómo lo haces? ¿a quién perdón? la palabra no porque muchas veces como empresario te llegan y te dicen no no quiero que me vendas tal cosa ¿cómo lo has sobrellevado? wow mira y yo creo que este mira algo que tenemos seguro es el no eso yo creo que en cualquier tema familiar personal empresarial hoy día en esta parte mediática de organismos el no lo tienes asegurado este no siempre es difícil de sobrellevar la verdad que yo te mentiría si te dijera todos los no son iguales hay no desde que te rompen el corazón y te desgarra ¿no? porque quisieras que alguien si siguiera viviendo y no sigue viviendo hasta vienen temas de frustración porque no logras un negocio porque no logras una venta porque no logras amarrar un proyecto que te puede significar muchas cosas pero yo creo que lo más lo más importante y cómo cómo lo cómo lo lidias traes diferentes técnicas hay unas en las que se no aprendes a vivir con ellas porque te marcan para toda la vida hay otras que te vuelven encontrar nuevas formas para poder convertirlo en un sí y habrá y hay otros no que te da una tercera técnica que es en la que tú aprendes y capitalizas esos no que no vas a poder convertirse así que así es como niño como eres un niño y hablando precisamente en ese tema de niñez en que muchas veces tenemos errores y de pronto lo sobrellevamos vámonos con la palabra oso sí cómo llevan los osos cuéntame un oso que te haya pasado cuando eras estudiante o niño que te recuerda con cariño porque luego también se recuerdan con cariño es una aprendizaje sí no no a mí nos vamos a llevar para empezar yo soy ridiculísimo así que yo me la paso haciendo osos todavía ahorita y los voy a seguir haciendo pero siempre en diciembre la navidad me encanta yo lo vi esa época de diciembre me fascina entonces normalmente me ponía un gorro de santa claus que encontré en un supermercado y el gorro de santa claus tenía un lector que provocaba que cada vez que pasaba alguien cantaba una canción el gorro y la borlita se movía yo me lo ponía el primero de diciembre me lo quitaba el 6 de enero y así andaba llegaba a clases hasta que los profesores ya ni siquiera me decían nada porque les daba río nada más me pedían que apagara el sensor llego con unos amigos a un café estoy contando un chiste aparte de abulto entonces estaba contando el chiste con mi gorro que se prendía y se apagaba llega un niño me toma la mano y me dice señor cuando deje de entretener esta mesa puede pasar a la nuestra para que nos cuente un chiste y bueno todos se atacaron de risa pero eso es común el oso me encanta es parte de mi personalidad yo creo que tiene uno que aprender a reírse de uno mismo porque el día que no lo haces pues obviamente ya dejas de divertirte habiendo la vida ahora nos vamos con la P de proyectos ¿cuáles son los proyectos? porque ya tienes tienes dos carreras ¿no? sí estudié negocios internacionales y administración de empresas ¿y qué proyectos tiene ahorita Sergio? porque como tú me dices ya dentro de seis meses chao bye Coparmex o vas a repetir dime la verdad no te digo la verdad mira yo creo primero en la parte educativa este y precisamente con esto con este tema que he estado viviendo en Coparmex ando en búsqueda y en tres meses de algún tipo de maestría rara diferente interesante ahora todo el mundo lo llama disruptiva pero a mí desde chico me decían que estaba bien loco entonces pues algo que sea locochón que sea diferente pero que sirva a esta parte de comercio exterior a esta parte del liderazgo de organismos la parte ciudadana empresarial y que pueda mezclarla con algo internacional ¿no? este entonces ando en búsqueda de una maestría y después un doctor que me permita poder seguir conformándome y poder aplicarlo en la parte liderazgo termino en marzo te lo prometo por mi vida que no va a haber reelección y no porque esté cansado la verdad es que no estoy cansado puedo dar más pero si quiero dar un ejemplo de que necesitamos sangre nueva yo podría estar tres años nada más voy a tomar mis dos primeros pero si estoy tratando de impulsar cuadros muchas veces hablamos de los cuadros políticos pero también te puedo decir honestamente que necesitamos cuadros empresariales de liderazgo que necesitamos empezar a trabajar en traernos más a las mujeres al área de liderazgo a los jóvenes al área de liderazgo tenemos que empezar a atraer más gente y sobre todo darles espacio y no encumbrarnos ¿qué va a seguir después después de esto? pues bueno ya que probé esta parte de liderazgo hay más organismos hay más cámaras hay más asociaciones sí 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 creo que voy a seguir en esa parte puede ser nacional puede ser internacional pero definitivamente sí probé algo que me gustó y más como se han estado dando las cosas y voy a responder mucho a la presidenta o presidente que quede en Coparmex sobre todo para que hagamos cuadros y que tenga continuidad lo que se está trabajando que lo que funcionó se siga creciendo se siga creciendo acrecentando se siga volviendo más sólido y que vendan nuevas ideas que es necesario claro que sí ahora nos vamos con la Q de Quintana Roo cuéntame ¿cómo ves a Quintana Roo en este 2021? wow pues mira estamos en brevemente sí yo brevemente estamos en una etapa padrísima este estamos a seis meses también de que empiecen estos este periodo electoral para una nueva gobernatura este creo que es parte de esta de esta oportunidad que tenemos nosotros para otros nuevos seis años este de oportunidades el 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 estado es mágico en sus otros principios son mágicos que que yo sí que creo que necesitamos involucrarnos un poquito más necesitamos empezar como ciudadanos no solo como empresarios como ciudadanos involucrarnos un poquito más y hacer de las decisiones también parte de nuestra actividad diaria aplaudimos a Nuevo León aplaudimos a Yucatán aplaudimos a Jalisco pero parte de que ellos tengan los logros que tienen es por la participación y yo creo que esta oportunidad en estas elecciones que vienen es para todos los Quintana Aguantes exactamente y ahora nos vamos con la letra R ahora qué crees que te voy a preguntar con la letra R a ver dígate una palabra con la R y ronco ¿Roncas? sí mucho impresionante yo no sé cómo mi esposa duerme pero le voy a comprar unos tapores y me dice y luego cuando llegamos a alguna casa y es pequeña y se escucha y se dice ¿cómo roncas? ¿cómo le hace Catalina? y le digo pues yo tampoco lo sé y no te molesta y le dice que no bueno entonces creo que hay mucho amor eso es lo bueno ya y nos vamos con la S ¿te consideras con suerte Sergio? mucha demasiada suerte sí reconozco que trabajo mucho reconozco que me esfuerzo mucho pero sí tengo que ser honesto sí sí soy un tipo con suerte soy un tipo muy bendecido pues muy bendecido y con la T de trabajo el trabajo nunca te ha faltado y al contrario te encanta sí yo creo el trabajo yo creo que es mi vida yo creo que en él malamente yo creo que en él ocupo el 80% de mi de mi tiempo este pero me fascina me encanta fue lo que me enseñaron a hacer y lo disfruto y este y creo que si de repente le pusiera le cambiara de letra pues me regresaría a tu abecedad y me pondría D de diversión porque me divierte me divierte hacer cosas buenas y también me divierte la negociación las mandadas la venta el convencer el enamorar el hacer charm este así que el trabajo lo he disfrutado y me disfruto dicen que dicen que todos somos uno y por eso va la la pregunta porque trabajamos en equipo porque somos finalmente uno tú que le tú que le dices a toda la gente para que trabajen en conjunto porque obviamente ser líder empresarial frente a otros líderes pues no es tan fácil cuál es el secreto para que para que sean uno mira fíjate que mi papá tenía un negocio de limpieza por eso es que se pulir pisos y lavar alfomes y todo este cuento eres todólogo entonces él me mandaba a trabajar para que yo aprendiera entonces yo tenía 10-12 años y me mandaba en ese tiempo tenía una cuenta de unos cines famosos y teníamos que lavar los baños todo tenía que ser en la noche porque al otro día iniciaba el cine entonces tú tenías de las 11 de la noche hasta 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 el otro hasta la mañana siguiente entonces para que la gente no se fuera a descansar o a comer yo no paraba en toda la noche hasta que termináramos el trabajo creo que eso es lo que eso es lo normal para que los demás te sigan si ven que tú trabajas si ven que tú te esfuerzas si ven que tú desarrollas que produces que traes orden te pasa en la empresa te pasa en los organismos te pasa en la vida yo creo que a ninguno nos gusta seguir un flojo a ninguno nos gusta seguir una persona que nada más habla pero no hace creo que si predicamos con el ejemplo se da esa unión se da ese trabajo en él entonces te consideras valiente sí pues sí porque no yo creo que yo creo que este es muy importante tener eso en la vida siempre como dicen lo que lo que se dice con la boca se sostiene siempre con el cuerpo creo que más que la firma ajá nuestro contrato debería de ser la palabra exactamente antiguamente era así y se respetaba tiene mucho mayor valía ahora nos vamos con la W whisky tequila o mezcal mezcal mil por ciento y si y si y si es el cortijo mejor aquí soy embajador de mezcal el cortijo porque eres embajador a ver cuéntame porque una rama de mi ser una muy grande es oaxaqueña y este y tengo una familia de apellido Méndez es decir ya son segundo tercer tercer grado y ellos producen mezcal desde hace 150 años y acaban de cumplir hace dos tres meses que a una bisabuela se le ocurrió porque tenía que ser una mujer que tuviera una idea muy fregona porque así es como siempre las tienen ustedes las que valen la pena son ustedes que ponen orden entonces esta bisabuela dijo dejemos de vender en garrafas de 20 litros y empecemos a envasar y pongamos de un nombre y entonces hace dos meses cumplió 75 años de ser una de las primeras marcas envasadas en Oaxaca y el nombre es El Cortijo así que yo desde que empecé de borrachín empecé a tomar mezcal porque era lo que yo me volaba y me salía de gratis ah mira que historia tan interesante ahora nos vamos hablando de las fiestas nos vamos con la X de Xochimilco me encanta el de aquí me encanta el de allá pude disfrutar los dos yo ya no sé el de allá qué tan divertido sigue siendo pero cuando no me tocó todo era muy divertido y yo creo que es muy músico ahorita que platicábamos de Sky de mi asociación de mi organismo cuando me empiezo a invitar a los organismos internacionales participé en uno que es muy grande de agentes de sabanas y de carga y sabes que fue lo primero que hice además de presentar un stand llevé máquinas de toques mezcal con gusano solamente en México porque los extranjeros no entienden nuestra pasión de los toques y tomar no le entienden está fuera de su razón todos querían beber y yo les ponía shock and shock entonces como querían beber el mezcal con gusano pues decidieron aceptar darse los toques y de repente tenía 30 extranjeros dándose toques y yo creo que eso es ochinico eso es México y creo que también es me dices eres un tipo de suerte si nací con los papás que tuve tengo la mujer que tengo los hijos que tengo y nací en el país que tengo que es maravilloso y vives y resides en el paraíso totalmente imagínate eso ya más afortunado no no podía vivir en otro lado oye y con la Y yo ¿qué te dirías al yo cuando era chiquito si lo pudieras ver? si pudiera retroceder en ese tiempo 20 años yo creo que me tuviera más fe yo creo que si regresaría le diría que todo va a estar bien que que hasta lo malo es bueno porque tiene una experiencia y este y que me tuviera más fe yo creo que de eso adolecí muchísimos años yo creo que era era quien más me boiconteaba y quien menos fe se tenía por eso hablas de que ya te quieres y te amas es un aprendizaje de vida ahora nos vamos con la letra Z que es la última que se llama zapatos zapatero tus zapatos zapatero mis zapatos este sí yo creo que sí yo creo que todos tenemos una 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 vocación todos tenemos una una cualidad una habilidad este y eso y eso va desde el desde la parte familiar profesional empresarial es más y de repente porque yo escucho mucho este tema de todos vamos a emprender y todos vamos a poner empresa no no todos nacimos para emprender y no todos nacimos para 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 tener una empresa o no todos nacimos para colaborar en una este yo creo que sí es muy importante conocerlos saber de dónde venimos otra vez para mí por eso la historia también es una de mis materias favoritas este creo que debemos entender muy bien de dónde venimos dónde estamos hacia dónde vamos para ir siendo objetivos y no tener frustraciones y lograr porque si te empiezas a meter en roles o en temas que no son los tuyos lo que empiezas a tener son frustraciones o decepciones y si te focalizas zapatero a tus zapatos y vas realmente donde están tus fortalezas empiezan a venir logros y logros y logros y logros oye Sergio y nos vamos ya con la letra pilón con la CH eso ¿qué para ti es chingón? para mí rápidamente tienes un minuto para contestar ¿qué es lo más chingón para Sergio? para mí es chingón estar contigo por quien eres por esa sonrisa para mí es chingón un amanecer para mí para mí es chingón poder llegar a mi casa para mí para mí es chingón tener salud o sea eso es es una palabra chingona exactamente eso nos define como mexicanos ser chingones a mí me gusta anteriormente como que no la no la decíamos que nos daba pena pero ahorita ya como que dices ya a estas alturas de la vida ya puedo decir esa palabra con toda la detrás es formal y propio pero si ya en confianza soy medio letra es que tengo que con cuenta chiste maestro entre dos carreras empresario agente aduanal o sea eres una eres una estucha de monerías Sergio yo te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos ¿quieres agregar algo más a esta entrevista de la A a la Z contigo? pues mira aprovechar y también también invitarte sacamos esta iniciativa de Quintana Roo de cien vamos a poner una placa conmemorativa con cien hoteles cien empresas grandes cien medianas cien pequeñas que es lo único que tienes que hacer es ver en tu empresa que estén vacunados va a haber rezagados tenemos hasta el treinta de septiembre para mandar un excel con los datos de los colaboradores colaboradoras una prueba de que están vacunados y los que están rezagados una explicación y un compromiso de que cuando llegue la vacuna para los rezagados se van a ir a vacunar pero ¿en qué va a ayudar a esto? recuperar la salud de uno no es la garantía de que no nos vamos a enfermar pero sí va a haber más posibilidad de no morirse dos con tus compañeros de trabajo en tu familia en tu casa y tres vamos a recuperar la economía de nuestro estado y esto pues va a ser un gran reconocimiento en el legado así que los invito a vacunarse y a seguirse cuidando claro ¿no viste un meme que decía que si no usabas el cubrebocas pues bienvenido en septiembre el mes del testamento definitivamente yo creo que hay que tomarlo muy en serio porque no solamente eres tú yo creo que volvemos a lo mismo somos un conjunto somos una sociedad y tenemos que ser conscientes de la otra persona es correcto yo creo que es lo más importante Sergio pues yo te agradezco mucho que me hayas regalado te agradezco y que tengas una excelente tarde esto fue de la A a la Z con Sergio León Cervantes presidente de la Coparmex Quintana Roo muchas gracias un placer un fuerte abrazo gracias